¡Hola cazadores! Bienvenidos de nuevo al canal de Barbilla y Cia, bienvenidos a la segunda parte de la torre. ¡Hola gente del día del directo! ¿Qué tal estáis? Otra vez, porque ya nos habíamos saludado antes. Vamos allá con Nargakugi en plan camuflaje. Vamos allá, seguimos. ¿Dónde lo habíamos ya? Odio las torres, ¿eh? Por si alguien tenía dudas sobre ello. No conozco ninguna torre de ningún juego que no sea odiosa. ¡Ay! Me pica, me pica, me pica, me pica. Ya está. ¡Ay! Vaya, me he dado de cabeza contra un bicho, no pasa nada. ¡Hala, pero era solo un Banabra! Me ponen a Banabra y albirceros. Encima albircero es morado. Vámonos para afuera. Tengo que decir que me gustó el de Yokai 3, la torre. Bueno, no, pero también es un poco odiosa. Oh, Arantxa, aquí también te han puesto la moderna. Bueno, pues así tengo... Alguien que comparta aquí... Mis cosis. Vale, ahí tenemos a mi Tigrex. Vamos por acá. ¿Por qué sois modernas? Claro, vamos siempre a la última. El típico chiste. Típico chiste. Chiste fácil. Me encanta, qué mono. Buena trompita. Tienen su gracia, a ver, los monstruos. Además, aquí están en plan caricatura kawaii. Es que Pfizer creo que no quedan, al menos para primeras dosis. En Madrid creo que no, por aquí sí. Porque yo a todo lo que conozco... Menos a una compañera mía de trabajo que se fue de vacaciones a su país, a Rumanía, para ver a sus padres, que ya hacía un año y pico que no los veía con todo esto del COVID. Se puso... Se vacunó allí y le pusieron a Janssen. Pero todos los demás que conozco... Pfizer. Yo soy la única pringa imaginada a la que se pone en moderna. Pues este se lo... Épale. Esta es Morgana. Por la noche. Intentando tirar el agua. Abre, abre, cofre. Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Salto? ¿Me tiro? ¿O cómo va esto? ¡Hola, Angélico! ¿Qué tal, rapeciño? Me he quedado atrapado. Ya no puedo salir de aquí. Aquí, vale. Ya está. Ya está, todo solucionado. ¿Cómo van esas gallinitas, Angélico? ¿Qué tal? Ya está bien. Te voy a poner lo que tienes que poner. ¿El qué? ¿Qué? No. Sí, ¿qué? Sí, lo he puesto. Es bella caca de... En el momento en que pongo la imagen o tal, se me borra lo que escribo. Sí, te voy a poner la imagen y luego escribes. Vaya caca. ¡Hala! Que me he caído por el hoyo. Por tu culpa. ¿Cuántas plantas tendrá? Pues no lo sé. Luz. Pero... Pero aquí hay ascensores pa' aburrir. Yo lo hice más largo porque... Bueno, claro. Si peleas con todo... Es normal que se haga más larga la torre. Hola, chupi. ¿Qué pasa? ¿Eh? A ver. Me tengo aquí a Morganita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está, mimito. Que viene aquí a caer de mimito. Entonces, ¿qué tengo que bajar otra vez con el ascensor? Ahí está. Y... Esto. Espera, voy a volver a ponerme el larga. Aparte de que va más rápido. ¡Hala! Que me he lanzado de cabeza. No lo he visto. Se camufla un poco con el suelo, así ver dos ir. Venga, pegue. Sí, bueno. Pero tampoco me sirve mucho que me haga invisible si me lanzo de cabeza contra los monstruos. A ver si ahora no me tiro por el hoyo. No, pues no hay nada. Pensaba que había ahí un cofre. Estará por arriba. Pues ha quedado buena tarde en la torre, ¿eh? ¿Quién le iba a decir? Poción máxima. Oh, mira. Otro ascensor. Uy. Ahora voy para abajo. Vaya, hombre. Alpeo. Sube para arriba. Baja para abajo. Valga la redundancia. Venga, cofre. Ay, podría haber puesto un amuleto de estos en la vasija de oraciones. Un diablos por allá. Mira, otra catavana. Miauja. Mira, ya está. Hasta aquí. Hay. Hay cosas para farmear. Pues de momento creo que yo he encontrado dos dentro de la torre. A ver. No quiero mirar. No quiero mirar. Si quiero mirar aquí. Gatavanas. Planta. Fachada de la torre. Planta 3. Planta 5. Dale igual. Hay una más arriba, ¿no? Antes del combate final de la torre. Seguro que hay un combate final aquí en la torre. Si no, ¿para qué leches estamos subiendo? Bueno, pues hemos tenido al diablos, al monoblox, que era el primo lejano. Y ahora tenemos a la mujer del diablo. Que es la diablos negra. Que tiene muy mala leche. Taku dice, mira, Chris, está saliendo diablos negra. ¡Qué suerte! ¡Ole! ¡Qué chachi pistachi! No sé. ¿Qué me podría haber salido? Un... Dalamadur. Y él me encontra con el... Con la diablos, que es más blandita. ¡Hola, silfete! Coge huevo. Vale. Potente también va a ser esta, ¿no? Como... Como su marido. Espero confirmación. Potente. Me lanzo. ¿Sí? Vale. Vamos... Vamos a las patillas. Y el otro, pues va a su bola y le pegará donde le dé la mano. Venga, y con las patitas la tiramos. Y si la podemos tirar. Justo en el momento en que tengamos para hacerle la ulti, ahí lo peta. Sí, bueno, aún me queda, aún me queda. Para la monta. O sea, para las patas. Qué hostión, pero ¿cómo freno eso? Eso no lo... Eso es imposible. Eso no lo freno. Sí, bueno, como en el Monster Hunter normal, los monstruos tochos te matan de un golpe. Pero puedes intentar esquivarlos. Aquí no. Vale, objetos. Vamos a sacar... Forma sonica. Lo que sé, mírate. Voy a tirar al cuerno. Vale, pues le pegamos. ¡Ay, no! ¡El cuerno no! ¡Las patas! Mira, el nalga ha sido mal destaquido. Y le da a la cola, tío. Pero pégale a las patas, gañancete. Vale, aquí. Y vamos a las patas. Es que seguro que si le damos todos a la cola para que se acabe de cortar y el tío cambie de sitio, seguro que le pegará en cualquier lado. En cualquier lado, menos en las patas. Vale, ahora está enfadada. Entonces, ahora cuando está enfadada, cambia a ágil. Sí, mi narga está haciendo un ataque técnico. Bueno, ya que mi narga está haciendo un ataque técnico, voy a aprovechar el ataque técnico de mi narga, ¿no? Más que nada porque aprovecho también la ulti. ¡Hola, Juan Pro! ¡Bienvenido! ¿Sabes que si cambie de monstie...? No sé. Sí, lo sé, pero... Es para hacerle daño. ¡Ay, me pica! Básicamente es para hacerle daño. Porque en cuanto menos turnos te los cargues, mejor puntuación te da. No había visto todavía la ulti del... Del narga. Vale. Hostia, pues me sigue haciendo ataque técnico el bicho. Le pego. Además, ¿sabes qué montada eres inmortal? No puedes morir. ¡Hala! No, eso no lo sabía. ¡Hola, Zen! ¡Hala, la madre que la trajo! ¡Qué hija de su madre! Claro, es que estoy más atento a los comentarios que otra cosa. Bueno, es igual. Estigo ya... A curarnos a Reverto y a mí. O sea, me voy a tener que... Rehacer de nuevo el combate. Y... Aún no babea, ¿eh? No, narga, no me hagas bomba de púas. Por Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué quieres que nos mate? ¿Tú quieres que nos mate, no, narga? ¿Tú quieres que nos mate? Vale. Montamos de nuevo. Sí, Zen. Hace un montón que no tenemos por aquí. A ver si... A ver si... Es verdad. A ver si Reverto hace un poquito de... De terremoto. Que hace mucha pupa. Mola, me mola mucho. Hostia, pues el dragoncito este tampoco está mal, ¿no? Cuando mete el pepinaco. Vale. A ver, tiene pinta de que va a soltar otra hostia de estas grandes. Trampa activada por un ataque ágil del enemigo. Tiene que ser un ataque ágil. Entonces, ¿para qué sirven aquí las trampas? Es que lo estoy viendo, ¿eh? Me va a pegar aquí. Si le tiro una bomba de luz me queda atontada. ¡Hola, Volador Sapo! ¡Bienvenido! ¡Hola, Oaken! ¿Qué tal? Una esencia vital, me dice Oaken. Ah, es verdad. Vale, pues... Bueno, es verdad, Oaken. No sabía ni que las tenía. Gracias, Oaken. Menos mal. Uh, estás con dato que... Ah, no, pues estaba haciendo una carga, Chusky. Pero es que me estaba dando miedo ya la bicha. Y no va a bea aún, ¿eh? No va a bea. Vale, entero el motito. ¿Qué se hace, Pupita? Vale, vamos a usar la bomba Sónica. No, no, si no... No es por los turnos. Es por el bestia-ataque que hace. Bueno, no se lo pone a hacer un ataque técnico en Nalgatuga. Vale. Anuart, yo por este combate le cogí asco al bicho de las cavernas ese. ¿A la Diablos Negra? Es que va todo el rato a por mí, ¿eh? O sea, al reverto... Al reverto ni la ha tocado. Vale, vamos a ver. Cambiamos de monstie. Necesito un monstie... No, espera. Un monstie técnico. Monstie técnico. Pues hago a figura. Ya no tiene cuernos, pero sigue teniendo... Mira, al menos está babeando. Pero es mal. Después de que le haya caído de todo ya la bicha. No sé cuántos terremotos... Ahora se la carga. No. No sé cuántos terremotos... No sé cuántas ultis... Sen, el C-Cris una cosa que me molaría bastante es crear videojuegos. Ya, pero para eso hay que estudiar mucho. Ahora no sé qué va a hacer, pero miedito me da. Mierda y venganza. 21 turnos en la media que suelen durar. Efectivamente. En la media de la que suelen durar. Hombre, Andrés Moreno. ¡Oli! ¡Bienvenido! Bueno... Bueno... Pues... Ahí estamos. Un bicharraco menos. Un bicharraco menos. ¿Y yo de dónde venía? Del ascensor. Yo venía de aquí, ¿no? O venía de aquí. Vale, sigo recta de ese cuadro y termino. Vale, vale, vale. Vale, pero espérate. Me voy a tomar un... Que no sé si tengo. Este no es. Este no es. Aquí, un churro corazón. Vale. Bueno, no toca pelea por si acaso. Por si acaso luego no tengo una gata vana que utilizar. Supongo que este es momento epicazo, ¿no? ¿Ya? Super epic. ¡Mira! ¡La torre donde te enfrentas al Cushada! ¡Mira! ¡Anda! ¡Aquí es Pikachu! ¡Pikachu! ¡Ostras! ¡Se parece a Ceadora! Y ahora fallas y te caes. Y se acabó el juego. ¡No está mal! ¡Ja! ¡Dicho pika! ¡Ja! 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 ¿Dónde está aquí mi Nargakuga? Yo he tenido un Nargakuga conmigo Ven aquí que te doy un abracito Y aquí es donde Ya me hicieron spoiler en la nota de prensa Esto ya lo sé No sabía el cómo Pero sabía que esto iba a suceder Porque ya me hicieron el spoiler en la nota de prensa Musiquita happy La nota de prensa decía No desvelar que rata No adquiere la habilidad de volar Y se pos me tiro Es muy épica la escena La verdad que sí Y la identidad de este Sí, es verdad En el 1 Hubo algo parecido Cuando todo parecía perdido El vínculo que os une a ti Y a rata Remedia la situación Decían que sus alas eran endebles Y que albergaban el poder de la ruina Pero las bate con fuerza Y te llevan volandas hasta un lugar seguro Vale Pues dicho y hecho Y dejamos aquí El vídeo Mira, habilidad de monta Abuelo Podemos volar Ok Dejamos aquí el vídeo Gracias por vernos Espero que os haya gustado Nos vamos pero no nos vamos Así que gentecilla del directo Ahora nos vemos Hasta hoy